Hola amigos, yo soy el Erdo de la Navidad y en compañía de otros amigos vamos a contar sobre la magia de esta época. Hola, yo vengo a hablarles sobre la estrella de la Navidad y el anuncio a todos los amigos. Hola, yo quiero contarles que el Arbol de la Navidad es una representación de la ley mía. Hola, por mi parte les cuento que los Reyes Magos nos recuerdan nuestra misión de evangelizador. Debemos recordar que el pesebre manifiesta la verdura de la Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!